Me encanta fumar Me encanta fumar la pluma de guas Con amigos a gusto la voy a pasar Boteñitas caras me gusta tomar Con mujeres hermosas me miran pasar A gusto la pasamos paseando por acá Oh un bote en la mano cuando el calor comienza a llegar Mi garaque bien lleno de lo que les vengo a contar Aquí sale la mejor mota de esa que tú quieres fumar Acércate para acá y un buen tanque te das He escuchado decir que aquí no hay calidad Los invito a que vengan pa' que prueben y ya sabrán Indica y sativa de todo pa' servirle sal Conmigo puedes encontrar lo que no imaginas ¡Gracias! Me encanta fumar la pluma de guas Con amigos a gusto la voy a pasar Boteñitas caras me gusta tomar Con mujeres hermosas me miran pasar Con mujeres hermosas me miran pasar A gusto la pasamos paseando por acá Ya a medio hambre creo que es hora de ir a manchar Un convoy de la dea me esperaba al salir de mi hogar Malditos pone de doble envidia es grande carnal Pónganse en trucha que esto así no se quedará Malditos pone de doble envidia es grande carnal